De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos contentos Ya llegó el día, el día, el día Que comenzamos nuestro mes de María Pero recordemos que este mes de María Tiene que ser toda la vida La mamita la necesitamos toda la vida Toda la vida Y ella está ahí junto a su hijo Esperando que les tiremos la manito Para ayudarnos, para cubrirnos Con su manto Para decirle a su hijo Mira, ahí está Juan Está la María, está Jeremia, está la Marta Está la Cecilia, está la Tia, está la Urgenia Ah, está la Maybelina ¿Están ahí? ¿Quién están haciendo? Están esperando Que tú le digas para que le digas Señor, transforma ¿Sí? Así que Hoy día Vamos a ver algunas frases del inicio Del mes de María Para que veamos Qué es lo que nos pide Y qué le entregamos nosotros Que no sean solo palabras Esas palabras que le pronunciamos con el corazón La podamos hacer práctica Y nos ayude a mejorar A mejorar este día lindo Para que mañana podamos ser mejores Con la mamita virgen Entreguémosle Acordémonos Ojalá podamos rezarlo ahí en familia Ahí podamos rezarlo en la casa Hicimos solitas Si no podemos ir a la iglesia Pero ahí hagámoslo Mamita virgen Una florcita que sea Pero la mayor flor eres tú Tú eres la mejor flor Que le vas a entregar a la mamita virgen Y veamos hoy día Primero que nada Nuestros salmos Sesenta y ocho Mira En el último Sesenta y ocho Treinta y seis El último versículo El Dios de Israel Da a su pueblo Fuerza y poder Que Dios sea bendito Palabra de Dios El Dios De tu país De Chile De Perú De Ecuador De Estados Unidos Es Dios Es el mismo Dios Para todos Y da a su pueblo Fuerza y poder Él es el que nos da la fuerza No mi sabiduría No mi violencia No mi piedra No mi disparo Él Es el que nos da la sabiduría Y nos da el poder Por eso tenemos que decir Bendito sea Dios Veamos Qué ha pasado con la fuerza nuestra Cuál es mi fuerza de hoy día El poder El tener La violencia Me impongo Y dónde estamos Hermano Hermano querido Dónde estamos Entonces Entreguémosle al Señor Ahí está Señor Mi sabiduría Señor Ahí está mi saber Señor Ahí está lo que tengo Sácame esta Esta violencia interna Que tengo Tanto dolor Tanta herida Sáname Para que mi corazón Sea de paz Y de amor De servicio Veamos acá Dentro de la oración Del mes de María A mí me da tanto gusto Porque estos Estos edad que tenemos Yo creo que muchos de nosotros Comenzamos a rezarlo Y nos sale del corazón Da memoria Al recuerdo De esa oración Que es larga Pero si la Pudiéramos ir madurando En este tiempo Que a veces no tengo que salir Que en este minuto Estoy para atrás Que no puedo Que mañana sí Que hoy día no Date el tiempo Date el tiempo Y si no la tienes Busca en Google Le pone Oración tradicional Del mes de María Y te va a salir Este pedazo Entera Yo voy a leer un pedacito Hoy día De la inicio Mañana Del final Para que Para que Lo hagamos vida Y dentro De la oración En una parte Dice Si Los lirios Que vos nos pedís Son la inocencia De nuestros corazones Nos esforzaremos Pues Durante el curso De este mes Consagrado A vuestra gloria Oh Virgen Santa En conservar Nuestras almas Puras y sin manchas Y en separar De nuestros pensamientos Deseos y miradas Aún la sombra Mimpa del mal La rosa Cuyo brillo Agrada a vuestros ojos Es la caridad El amor a Dios Y a nuestros hermanos Quedémonos con esto Pedacito Los lirios Que vos nos pides La mamita virgen Esos lirios Esas flores Esos cardenales Esa rosa Esos claveles Eres tú hermano Hermano querido Eres tú hermano Y dice Que le vamos a consagrar Y para que Para que conservemos En nuestros corazones Nuestras almas Puras y sin manchas Puras y sin manchas Sin odio Sin violencia Sin pelambre Así que terminemos Con esta frase Que nos llegue al arma La rosa Cuyo brillo Agraba a vuestros ojos Es la caridad El amor a Dios Y a nuestros hermanos Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Que Jesús repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias 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 Dijo Por tu inmenso amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Al hombre del dolor Quindó Quindó El desquil인 Si An Quindñ we Quindó